Chicas y chicos, seguro que muchos y muchas de vosotros que nos estáis viendo tenéis algún conejo que es o viejito o está un poco gordo o está esterilizado. Si es así, no te pierdas este vídeo porque vamos a ver un consejo muy importante para su alimentación. Dentro vídeo. ¿Qué es la alimentación de los conejos? O vejez, por así decirlo. Por tanto, la alimentación de los conejos, igual que la del resto de los animales, se tiene que ir adaptando un poco a su estadía de vida y a su condición fisiológica. Y es por eso, y porque realmente los conejos hoy en día cada vez nos duran más tiempo porque cada vez los cuidamos mejor, por el que hemos lanzado y hemos desarrollado un producto específico para aquellos conejos que o bien están esterilizados o bien son un poquito obesos o son mayores, son viejitos. ¿Y por qué? ¿Qué tienen en común todos estos animales? Bueno, pues reducen un poco su actividad. Algunos de ellos, pues como sabéis, están obesos o la esterilización incluso pueden hacer que su sedentarismo gane un poco más de peso. Y entonces hemos lanzado un producto que tiene menos energía y que está especialmente diseñado para ellos. ¿Y por qué es entonces tan beneficioso para ellos o para los animalitos que están obesos? Bueno, pues porque si nos vamos a la composición, ya veréis que es de nuestros productos el que más porcentaje tiene en fibra y menos porcentaje tiene en grasas. Y os preguntaréis entonces también por qué es bueno para los conejitos que están en edad avanzada, para esos conejitos más mayores. Bueno, pues seguro que muchos sabéis de oírme en los vídeos que los conejos cuando son mayores tienen tendencia a hacer problemas de cálculos. Cálculos en vías urinarias, desde riñones, uréteres hasta la vejiga de la orina. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre fundamentalmente por dietas inadecuadas, dietas que tienen exceso en calcio. Diferentes minerales que pueden precipitar en forma de cristales, pero fundamentalmente el calcio. Entonces, ¿qué le aporta este nuevo Alfa Pro a ellos específicamente? Bueno, pues como en su composición es muy rico en Timothy, el heno de Timothy, y de hecho os invito también a que busquéis el link del heno de Timothy, veréis que os hablo que es muy pobre en calcio. Además, el pienso en su conjunto es pobre en calcio y pobre en fósforo. Por eso reduce mucho la probabilidad o la tendencia a hacer cálculos renales cuando los conejitos tienden a ser mayores. Además, otra de sus características es que el pellet está especialmente adaptado para ellos. Y aquí os voy a enseñar un poquito del pellet para que podáis ver que es un pellet más pequeño de lo que normalmente estáis acostumbrados a ver para conejos. Y esto básicamente es que facilita lo que nosotros llamamos la aprensión, o sea, la ingesta y el meterlo en la boca. Las croquetas tienen la tecnología all in one. Es decir, estos pellet o croquetas, o como los queráis llamar, cada uno de ellos es exactamente igual en composición al otro. Es decir, todos tienen más o menos lo mismo. Y, bueno, ¿y esto por qué es bueno? Bueno, pues básicamente es bueno porque evita la selección, como os decimos siempre. De esta manera, cada croqueta tiene todo lo que el animal necesita consumir. Y también os quiero hablar de que es un alimento adecuado para los conejos esterilizados. Tenemos multitud de vídeos en los que indicamos por qué es bueno esterilizar a los conejos. Se hace por su salud y se hace tanto en machos como en hembras. También os hemos dicho en estos vídeos que en algunos individuos, una vez estando esterilizados, su actividad se reduce o pueden incluso tener cambios a nivel de su metabolismo. De tal manera que tienden más, fundamentalmente, las conejas, aunque también los machos, a ser más sedentarios y, por tanto, ser un poco más obesos. ¿Por qué? Porque descienden sus necesidades energéticas. Entonces, por eso este pienso también les va muy bien. Porque tiene poca grasa y porque además también previene los cálculos que también, como os hemos dicho antes, ocurren en animales que son mayores. Además, otra de las características que tiene este pienso que es muy interesante es la inclusión de prebióticos. Hemos hablado también en muchos vídeos de qué son los prebióticos para los conejos en este caso en particular. Y son alimentos, ingredientes que favorecen la flora intestinal correcta de nuestros animales. Y por último, y para concluir el vídeo, os quiero hablar de otro ingrediente que es fundamental o que ha sido fundamental para la elaboración de esta fórmula, que es el pipirigallo. Este heno de esta planta, con este nombre tan peculiar, bueno, pues básicamente enriquece mucho la fórmula porque tiene un alto nivel proteico, es muy rico, es muy palatable, pero tiene unas propiedades antitimpanismo muy, muy, muy interesantes porque seguramente que muchos de vosotros sabéis que en la alimentación fundamentalmente de los conejos, pues bueno, hay veces que existen, pues por cambios en la alimentación y por trastornos en el comportamiento, o incluso por reducida movilidad, acumuló de gases en el sistema digestivo, produciendo los animales que se timpanizan o se meteorizan, se llenan de gas. Bueno, pues el pipirigallo es una planta con propiedades anti-gases dentro del digestivo. Por eso es muy, muy interesante para todos estos animales que os hemos indicado.